El ministro de Agricultura realizó una inspección al frigorífico de la capital araucana y ha dicho que es uno de los mejores del país. Se buscarán 9 mil millones de pesos para ponerlo en funcionamiento. El alcalde está dispuesto a aportar sus recursos. El ministro de Agricultura inspeccionó el frigorífico del municipio de Arauca y aseguró que solo le faltan algunos recursos para que quede funcionando en un 100%. Gracias por esta oportunidad. Se le aclaró al señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural la duda que había si el frigorífico de Matadero iba para Atame, Saravena o para el municipio de Arauca. Los Tameños hicieron lo propio, pues pedían un frigorífico de Matadero para esa región, para ese municipio, pero con hechos ciertos, con una visita que hizo el señor ministro en las instalaciones del frigorífico de Arauca se demostró los avances que tenemos. Un municipio que desde el año, perdón, sí, desde el año 2003, el municipio lo ha invertido al frigorífico de Arauca. Desde 2003 tenemos las instalaciones, entonces en funcionamiento, si no estoy mal, en 2008, estamos esperando poquitos recursos, 9 mil millones de pesos, para que el municipio de Arauca tenga el mejor frigorífico de los llanos orientales, de la orinoquía colombiana. Un frigorífico de Matadero que va, mejor dicho, a mejorar la economía, el municipio va a generar empleo y todas las bondades económicas que necesita una capital como Arauca. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, señaló que solo falta la sala de postes en el frigorífico para poder sacar carne a otras ciudades del país. Solamente nos falta la sala de postes, que es lo que exige el INVIMA, para que Arauca venda carne a las demás ciudades del país, y también la sala de sacrificio porcino, pero por el momento es eso, la sala de postes, que es lo que exige el INVIMA para que el municipio de Arauca venda carne a las demás ciudades del país. Entonces la noticia es positiva, el señor Facundo Castillo, gobernador, se comprometió a aportar recursos, lo hará también el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, y nosotros como alcaldía de Arauca sacaremos esos 3 millones de nuestros presupuestos y pondremos a funcionar esta importante empresa que están necesitando los araucanos. Una bolsa se haría para reunir los 9 mil millones de pesos que haría falta para la culminación del frigorífico en la capital araucana. Ya lo acabo de decir, es una bolsa que vamos a tener, una bolsa que vamos a aportar el señor Ministro de Agricultura, el gobernador de Arauca y el alcalde de Arauca, a ese compromiso llegamos y pues entre 3 no será muy oneroso el aporte que cada quien deba hacer. ¿Se tiene un tiempo estimado, alcalde? El burgomaestre aseguró que se espera la construcción del Plan de Desarrollo Municipal para poder asignar los recursos que le correspondan. Solamente la voluntad de los mandatarios, nosotros esperamos en el Plan de Desarrollo, estamos esperando la construcción de nuestro Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, pero lo importante es la intención, la voluntad, se le mostraron al Ministro los avances, se fue muy contento, Arauca ha avanzado muchísimo, hacer unos 9-10 me implicaría 60 mil millones de pesos, partir de cero, ellos tienen buena ganadería, ellos alegan la posición geográfica más cerca del país, pero 256 frigos mataderos del país le venden carne a Bogotá, o sea que lo que ellos alegan a la distancia no es ninguna ventaja, para ellos ni ninguna desventaja para nosotros, vamos a competir con calidad, porque buena carne sí tenemos en el municipio de Arauca, esto irá también acompañado de otro proyecto de mejoramiento de pravera, mejoramiento genético, pero aquí si trabajamos en equipo, todos vamos a ganar. Se espera la inversión de los 9 mil millones de pesos por parte de la Alcaldía y Gobernación de Arauca y el Gobierno Nacional para finalizar con este proceso.